...con todo el hielo este... ¿Puedes encendiendo? de nuevo Se encontrará una? Oasis Venga, venimos Ah, ah, no 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 Con mi mano, vente Ah, y ustedes se van a estar, y adanir Ah, con Cristiano Ah, con Cristiano No, no. No, no. Mira, mira. Mira, mira. Mira, papá. Mira qué está haciendo. No, no. No. Porque se no se hacía la mano. Sí, que lo vayan. Ya lo vayan. Ya lo vayan. ¿Por qué se lo vayan? Sí, aquí. Sí. No preguntes con ella. Con él. No preguntes. No, no. No. Gracias por ver el video.